2.000 contribuyentes por 845 pesos, mensuales, ¿verdad? 1.690.000. La zona 3, que es la más numerosa, entre las 4 avenidas, 690 pesos, ¿verdad? 8.280.000 pesos. La zona 3, que se llama la de afuera, también es muy numerosa, estos barrios, 575 pesos, en total me da 5.462.000. Y así sucesivamente, la zona de 1.000 consumidores, pagan 480 y los mismos que la de gobra, que son 2.377. Yo quiero felicitar a la gente de la BID, porque le dio el número exacto de usuarios que tienen pagando el alucinado. Y me da 1.140.000. La suma es 17.053.460 por mes. 17.053.460 por mes. Lo multiplico por 12, anualmente, y me da esta cifra. 204.641.520. Esa es la cifra que le va a dar. Y ojo, que no tengo presente los usuarios de mayor capacidad eléctrica, que son los usuarios T1, T2, T3, T4, que la saben. Que son los que compran más a granel, digamos. Quiero otra tarifa para ellos, pero en el numerador para el más. Bueno, yo quisiera que compadre esto con esto. Son 5 veces. 5, casi 6 también. 5 veces, 5 veces. 5 veces. Yo hablaba del parra cabe en la cena, ¿no? Que está una vez con 80, dos veces, tres veces. Acá se paga 5 veces más de lo que se paga. Ahora, hay una loca, Evangelina, que habla de los establecimientos. Los establecimientos municipales los pagan todas las tasas. El alumbrado es una de las tasas. Porque el que está teclando y atendiendo o atendiendo por guía no tiene nada que ver con la tasa de alumbrado. La tasa de alumbrado es una sumatoria más. Es decir, ¿cuántas tasas son? 5, 6, bueno, todas suman. Uno sumará más, lógicamente. Pero no es la... Es decir, decir que la dependencia depende del alumbrado público es como decir que los motores eléctricos que tiene la planta depuradora o la usina de agua corriente también le corresponde a un grado. Y no es así. Entonces, lo que se debe tener en cuenta es que es exclusivamente alumbrado. A esto, porque alguien diría, Ah, sí, pero acá hay que pagarle a las lámaras, hay que pagar las otras. Una es ley y otra es lámpara. No. Eso está en una ley, que es la ley 11.969, que permite al municipio recibir el 6% de la recaudación total de la ciudad que Edén vende. Edén tiene 23.000 contribuyentes. Bueno, la sumatoria de todos esos medidores le sacan el 6% y se lo entregan a la municipalidad bajo el concepto de obras eléctricas. Así que está fuera de discusión. Me puede decir, sí, si gasta 42, no va a cobrar 42, lógicamente. Porque el personal hay que pagar. Y no solo el personal que está arriba del vehículo cambiando lámparas o haciendo obras, sino al resto, al concejal mismo. Pero no depende solo de alumbrado, depende de este conjunto de las. Y ni hablar con participación. Así que bueno, hice mi... Por lo cual fui convocado, porque bueno, esto lo he hecho durante mucho tiempo mientras he sido concejal. Y bueno, mis discusiones he tenido con quien han pedido la responsabilidad. Bueno, ¿usted no cree que el Ejecutivo hace hincapié en esto, fundamentalmente, porque es la única tasa que más... Sí, lógicamente. El resto es prácticamente el 98% de... Mirá, hablábamos recién en la reunión, la probabilidad de esta tasa mejoraba muchísimo, tiene un 95%, porque nadie va a ir en el que dice que le den de baja de la tasa de alumbrado público. Se la descuentan de la factura de la LU y ya está. Pero las otras tasas tienen una recaudación del 50%. Entonces, tiene que trabajar muchísimo. Es decir, hablábamos recién también de la tasa de cloacas y de agua corriente, que dos vecinos que viven en la misma casa, o sea, vive cada cual en su casa, viven uno a lado del otro, uno paga como si fuera maldío y otro paga como si fuera vivienda. Entonces, ¿por qué uno tiene que pagar el costo con el otro? O sea, si ellos tuvieran, seguramente ha mejorado muchísimo, pero falta también mucho por hacer, porque esto es totalmente iniquitativo.